chiquitina que le vamos a enseñar al mundo lo buenísima que eres y de mira soy muy guapa y muy buena y me gustan mucho los mimos hoy clientes hoy 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 qué bueno hoy qué bueno esto 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 me gusta esto me gusta te gusta sinvergüenza hoy 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 que le pilla el punto hoy 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 allí 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 pero tienes que mirar a la cámara para que vean lo guapísima que eres y tengo los ojitos tristes pero porque mi cara es así pero soy muy buena muy buena y